Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando para abatir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces porque el hombre de la paz era una fortaleza y decir, en mi caso yo lo he puesto por escrito en una sentencia y luego en otras que acá hubo proyecto económico inicialmente que fue ese proyecto económico el que determinó que todo aquel individuo que viviera en Argentina en este caso que viviera en Chile, en Perú, en Paraguay o sea, cualquier individuo de la región que se opusiera a ese proyecto económico iba a ser aniquilado, destruido, asesinado, torturado o desaparecido esto es un poco el resultado de 30 años el que nos permite decirlo con tanta naturalidad porque está probado y porque si no, arrancar en otra etapa por eso yo decía que las secuencias son importantes porque no arrancar con el proyecto económico que origina la razón del terrorismo del Estado y enfocarlo solamente a partir de la represión es decir, golpe de Estado, represión, muerte, etc. nos está privando a nosotros de uno de los elementos fundamentales para poder llegar a entender eventualmente para elaborar lo que significó el terrorismo del Estado es el plan que, como ustedes saben, ha permitido que de un país a otro se borrara las fronteras no ya para una colaboración de una integración económica o cultural simplemente para poder desaparecer mejor a las personas secuestrarlas, torturarlas, obtener información, etc. y desecharlas cuando ya no servían ese es el plan que en la región se instrumentó y que funcionó cuando termina ese proceso por eso yo decía que iba rápidamente a hacer un recuento para no demorar demasiado tiempo pero lo que pasó en ese proceso ya es conocido por todos por eso pregunté quiénes eran argentinos o latinoamericanos y lo que pasó en ese proceso es lo que estaba anunciado es decir, se iba a aniquilar un grupo humano se terminó aniquilando, se terminó destruyendo se cometió un genocidio después eso lo podemos conversar mejor o eventualmente discutir si hubiera alguna opinión distinta a que hubo un genocidio en la región pero lo cierto es que en el caso argentino cuando termina la dictadura inmediatamente viene un gobierno democrático que inicia algo que ilusionó a una gran parte de la población que fue el juicio a las juntas las juntas militares ese juicio yo por lo menos lo presencié incluso lo comenté en televisión en un canal de televisión estatal en esa época no había televisión privada yo iba a las audicias y lo comentaba o sea que lo viví ese juicio y formé parte de la gente que tenía el entusiasmo por que se iba a hacer justicia es interesante verlo 25 años después no es ese juicio porque lo que en ese momento se dio como posibilidad y que se considera un juicio histórico y que sin duda lo fue el tiempo fue demostrando luego que todo ese enorme valor que tuvo inicialmente sufrió una pérdida enorme claro vamos a ver el porqué y en qué etapa pero lo cierto es que el gran mérito de hacer un juicio a responsables de violaciones masivas a los derechos humanos se consolida cuando esos juicios no solo terminan con una sentencia en este caso condenatoria sino que además la sentencia se cumple porque si no, no tiene sentido la justicia y hay un fallo que yo lo recuerdo ahora que estoy mencionando esto que es un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el primero es Velázquez Rodríguez pero en una frase de ese fallo se dice que los estados que se comprometen a juzgar las violaciones a los derechos humanos deben hacerlo seriamente y no como una mera formalidad destinada al fracaso de antemano a mi esa frase me impresionó desde el primer día que leí ese fallo pensar en la teoría de los dos demonios no soy todo tan familiarizado con eso creo que si pero pensar en la teoría de los dos demonios tiene que ver y yo les voy a hacer una comparación que puede parecer absurda pero equivale a pensar en los delitos sexuales de una mujer violada que usaba la bollera corta esta es la comparación que a mi se me ocurre más válida para ellos la pregunta es que tiene que ver o sea por qué se hizo tanto hincapié en en las organizaciones armadas o no armadas que llevaron a que un gobierno democrático dictara un decreto de aniquilamiento por ejemplo ese juez yo estaba leyendo en internet el juez que vimos hoy Cadeo protagonizó un episodio que fue muy importante en Argentina en los medios en ese momento yo me había olvidado que es la citación del ministro del entonces ministro de las relaciones exteriores quedan indultados y los otros no pueden ser juzgados porque la ley no lo permite la impunidad es total no hay ningún tipo de justificación para esa impunidad ese es un periodo ese es un periodo ese es el periodo de impunidad por eso acá estaba mencionado en el título bueno de la impunidad a la justicia o sea ese camino que yo rápidamente voy a tratar de analizar por lo menos de mi punto de vista y mi experiencia vuelvo un poco para atrás para que se entienda lo que sigue o sea ya estamos en 25 años de impunidad y yo quiero volver al terrorismo de Estado es decir a lo que pasó durante la dictadura que eran capaces de esto porque yo recuerdo perfectamente que cuando se produce Semana Santa que el presidente Alfonsín tiene el apoyo de una parte importantísima del pueblo argentino y que a mi entender y por mi vivencia personal tenía la garantía de que podía darse el lujo de mantener una postura verdaderamente democrática y que no haya impunidad y luego de ello sale obediencia y punto final por el pacto de origen este tema es un tema importante porque si no se comprende que el terrorismo Estado atraviesa culturalmente a la sociedad y lo hace durante décadas y décadas y décadas no se puede entender por qué pasan este tipo de aparentes contradicciones y por qué y por qué y eso es la parte positiva la parte digamos vacía del vaso sería por supuesto el terrorismo Estado sería el efecto de ese terrorismo básicamente con yo diría si le pudiéramos poner tres o cuatro características una sería a mi entender la pérdida de empatía es decir la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro como dice un dicho aborigen de caminar con los zapatos del otro la insensibilidad de la injusticia la anomia es decir la tenue o nula adhesión a las normas todo eso es lo que le va pasando a una sociedad que fue víctima del terrorismo Estado eso también explica muchas de nuestras actitudes como sociedad de nuestra cultura de estas décadas y es importante tenerlo en cuenta porque si no nosotros también terminamos naturalizando la falta de sensibilidad hay un libro que yo recomiendo que acaba de salir que es el primer libro de la trilogía que escribe Daniel Feierstein que es un conocedor un largo conocedor experto conocedor de genocidio y acaba de sacar un libro que se llama Memorias y Representaciones yo todavía no terminé del Poder Judicial como se sabe y de lo que piensen los miembros de la Corte Suprema y de cómo actúen por supuesto dependen muchísimas cosas en un país de modo que esa decisión política de incorporar a la Corte Suprema personas que en otro contexto jamás hubieran entrado como jueces de la Corte Suprema llámese zafalón y eso es un hecho político que tiene una trascendencia jurídica ¿por qué? porque mientras el poder legislativo de esa época anula la ley de OBSB de punto final o sea que el poder legislativo de una época anterior había dictado esas leyes y el poder legislativo de unos años después las anula pero esa anulación tuvo un efecto más que nada simbólico porque la anulación de la ley de OBSB de punto final por el Congreso no habilitaba hacer los juicios de modo que era importante porque era una decisión política ya no del poder ejecutivo sino del poder legislativo pero no no habilitaba a que se hicieran los juicios y ahí se producen dos episodios que a mi entender marcan el fin o el principio del fin de la impunidad que son en primer término la decisión de la Cámara en este caso era la Cámara Federal de La Plata y luego convalidada que es a raíz de un reclamo de que nacimos de lo que incorporamos a nuestra cabeza desde que nacimos de lo que aprendimos en el colegio en la casa en la iglesia en las relaciones con amigos etc. Todas esas interrelaciones forman nuestra cultura y esa cultura es nuestra ideología y esa ideología es un cristal a través del cual nosotros vemos la realidad y la interpretamos como juez cualquiera no solo como juez el peligro es cuando el juez que la interpreta está interpretando tiene un cristal en este caso que no es afín al verdadero sentido de estos juicios y esto es lo que pasaba y sigue pasando y sigue pasando tribunales argentinos no están juzgando de la misma manera cada tribunal tiene su forma de juzgar y hay un viejo chiste de abogados argentinos que uno le pregunta a un abogado cuánto es dos más dos y el abogado dice cuánto quiere que sea porque en realidad no lo había tenido en cuenta jamás por lo menos no en esas palabras porque él dice que los testigos las víctimas que han padecido del terrorismo de Estado en este caso él habla de genocidio en general cuando recuerdan lo que sucede y lo transmiten en un testimonio no es exactamente así están reconstruyendo lo que pasó y esto es un tema central yo decía que yo voy a presentar ese libro porque tengo el honor de presentarlo y yo voy a hacer hincapié en esto porque la huella que deja en el aparato psíquico de la víctima el terrorismo de Estado el genocidio la tortura la desaparición de un familiar etc es de tal magnitud que si uno pretende analizar el relato de esa persona con el paradigma anterior que es el del testigo que se siente y cuenta me robaron el auto se va a equivocar le va a faltar lo que yo estaba diciendo antes que es esa mirada muy superior a la tradicional una mirada más en perspectiva una mirada que pueda ser comprensiva de las otras disciplinas que estudian esto y a las cuales hemos estado cerrados durante siglos y no de casualidad porque cuando los jueces no quieren escuchar a los peritos no quieren escucharlos porque su propio narcisismo se les pide porque dejarían de ser dioses y no quieren escucharlos y no quieren escucharlos y no quieren escucharlos y no quieren escucharlos